Amo lo que veo Te amo en lo ajeno y lo que es mío Y amo lo que entregas, lo que escondes Amo tus preguntas, tus respuestas Yo amo tus dudas y certezas Te amo en lo simple y lo compleja Y amo lo que dices, lo que callas Amo tus recuerdos, tus olvidos Amo tus olores, tus fragancias Te amo en el beso y la distancia Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Amo lo que seas y lo que puedas Amo lo que afirmas, lo que niegas Amo lo que dices, lo que piensas Te amo en lo que mides y lo que pesas Y amo lo que atrapas, lo que dejas Amo tu alegría y tus tristezas Te amo en la carne y en el alma Te amo en tus crisis y en tus calmas Amo lo que pides y regalas Amo tus caricias, tus ofensas Amo tus instantes y lo eterno Te amo en tu cielo y en tu infierno Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas Y yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Buenas noches Barquis y Meto Buenas noches Venezuela Un placer para mí estar aquí En este momento Esta noche tan especial Eligiendo la reina de Lara La verdad que agradezco mucho la hospitalidad La amabilidad con la que me recibieron Como siempre, mucho amor Gracias A través de mi Twitter Arroba Axel Oficial Les dije que elijan las canciones Para hacer esta noche Y una que pidieron mucho Que hace mucho que no la hago Pero bueno, la voy a compartir Aunque sea un pedacito con el piano Es una que dice así Vamos a hacer un pedacito Tú sabes bien Que no lo imaginé Hay algo especial entre tú y yo Una amistad Una amistad fue todo hasta ayer Y si hoy te pienso Siento un fuego en mi corazón ¿Cómo explicar qué me sucedió? A ver Si sol Y ya no puedo seguir viviendo así Porque tu amor lo llevo aquí Dentro del alma Hoy estoy decidido a robarte Hoy estoy decidido a robarte Clave para conquistarte No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor ¿Quién vencerá? ¿Quién vencerá? Ah, oh yeah Si no me sigo a robarte La clave La clave Para conquistarte Es tiempo mi amor No mires hacia atrás Es que ha llegado el momento De amarte De amarte Muchas gracias Muchas gracias Bueno, agradezco a toda la gente De la organización aquí La invitación La verdad es un gran placer Compartir este escenario tan importante Este Teatro Juárez Tan importante también Un monumento histórico Para aquí, para Venezuela Esta canción Aprovecho para presentar Ya que estábamos por acá Con los músicos Que pido un fuerte aplauso Para ellos también Que se acercaron a tocar con nosotros Es una canción nueva Hace muy poquito Salió en la radio En toda América Es el primer sencillo Del nuevo disco Que sale ahora En agosto Se llama Te voy a amar Y dice así Es poco decir Que eres mi luz Mi cielo Mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida Por tu amor Y aún más Ya no me alcanzan las palabras Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte seguir Que cada día Yo me vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin herir Quiero vivir Quiero vivir La vida entera Junto a ti Es poco decir Que soy quien te cuida Como ángel guardián Es poco decir Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me das Porque me das Tu amor sin herir Quiero vivir La vida entera Junto a ti Te voy a amar Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Te voy a amar Tu amor que me das Tu amor sí me di, no quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Muchas gracias A través de las canciones que escribo busco siempre dejar un buen mensaje en la gente Para mí ser un artista que pisa escenarios tan importantes como este es una gran responsabilidad Y siempre busco, como dije recién, llevar un buen mensaje a la gente Esta canción que viene ahora es muy especial, es de mi disco anterior de Universo Y como siempre les digo, disfruten cada día como si fuera el último o el primero Alcancen sus sueños, ayuden al prójimo, sean buena gente Cuiden la tierra y celebren la vida todos los días Esto es Celebra la Vida No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la Vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo, nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía No hieras a nadie, reparte alegría y vicio a ver Celebra la Vida, celebra la Vida Que nada se guarda, que todo te brinda Y celebra la Vida, celebra la Vida Segundo a segundo Y todos los días Si alguien te engaña al decir te quiero Pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, más cerca está el cielo Y grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz, y la paz es vida Y celebra la Vida, celebra la Vida Que nada se guarda, que todo te brinda Y celebra la Vida, celebra la Vida Segundo a segundo Y solo No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de la Vida, y la voz de un ángel Dijo que te diga Y celebra la Vida, celebra la Vida Y deja en la tierra tu mejor semilla Y celebra la Vida, celebra la Vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la Vida, celebra la Vida Un aplauso fuerte para Axel Muchas gracias Hola Axel ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Bueno, Axel viene de Costa Rica Vienes de México, Colombia ¿Cómo te ha ido en esa gira? Súper bien, la verdad que presentando este nuevo disco Todavía no salió el disco, salió en septiembre, en agosto, septiembre Pero sí, ya presentando Te voy a amar Que lo canté recién hace un ratito Es el primer sencillo Y muy felices, la verdad contentos de estar aquí de vuelta Después de dos años y medio de no visitar esta hermosa tierra Agradecido con toda la gente de Bromar, por supuesto, por la invitación Y bueno, con toda la gente que estuvo ahí en el hotel, en el aeropuerto Todo esperándonos y dándonos sus demostraciones de cariño Bueno, cariño que te tiene Venezuela Aplauso para Axel Nosotros de esta manera te despedimos Muchas gracias Espero tenerte pronto nuevamente por acá Por supuesto, por supuesto Bueno, seguimos con el Reino de Lara, 2011 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!